En distintas etapas de nuestra vida hay ideas, proyectos o lugares que nos invitan a soñar. El barrio kilómetro 314, Casas de Mar, nos sumerge en este maravilloso camino. Ubicado a tres horas de Capital Federal y con más de 100 hectáreas que se extienden desde el mar hasta la Ruta 11, este desarrollo urbano cautiva de principio a fin, al caminar por sus calles, descansando en la playa o disfrutando de los distintos lugares de esparcimiento que tiene, siempre con el murmullo de la naturaleza como banda de sonido de este viaje. Con el correr de los años, el barrio ha sabido mantenerse fiel a sus principios básicos, lograr un desarrollo urbano en equilibrio con el medio ambiente, algo que puede apreciarse a simple vista y representa un valor en sí mismo. Todo esto hace que el barrio kilómetro 314, Casas de Mar, nos cautive si pensamos en invertir, pero no solo por su atractivo económico, sino como una inversión en calidad de vida, en tiempo para disfrutar de la naturaleza y en momentos para compartir con quienes amamos. ¿Acaso hay una mejor manera de soñar?